Buenas tardes, estamos aquí hoy para presentar la de la pedanía de Jeva a sus fiestas en memoria de la patronal La Purísima. Empiezan del 6 al 15 de agosto y nos acompañan aquí dos personas muy importantes que han llevado a cabo las fiestas en los cuales os van a explicar las divertidas fiestas que vamos a tener en Jeva. Tenemos a Diego y a Paul, que os la van a explicar. En principio quiero dar gracias al alentamiento por su apoyo y ayuda, como siempre, y vosotros, la media. Buenos días. Estamos aquí para presentar nuestro libro de fiestas y nuestro programa. Y espero que este año tenemos algo para todos. Tenemos buenos eventos y espero que podamos atraer a toda la gente de Alhama y gente de fuera. Voy a pasar la palabra a Diego porque la gente no me entiende muy bien y él puede explicar mucho más de ello. Otro año más estamos aquí. Aunque estamos aquí, Paul y yo, tenemos detrás un equipo, una punta directiva, que somos la comisión de fiestas de Jeva, de la asociación de vecinos de Jeva. Entonces, pues el trabajo es conjunto. Hemos hecho nuestro libro, que normalmente no es solo para anunciar el programa de fiestas, hay un contenido muy trabajado, es lo que hemos hecho todo el año. Y bueno, en honor a la Purísima, pues vamos a tener actividades de todas, pues como todos los años. Yo digo que Jeva está abierto en agosto. Entonces, hay mucha gente que se va a quedar aquí, que puede disfrutar del fresco de las noches de Jeva. Tenemos, vamos a empezar el domingo. Ya os encargaréis vosotros los medios de recargar, porque nosotros queremos decir tantas cosas en poco tiempo que siempre se nos olvida algo. Pero bueno, lo más destacado y una de las actividades que va en alza, la ruta al berro, Jevas, el berro Jevas. Y bueno, una ruta que ya venimos haciendo más de 25 años y cada vez, pues somos más. Algunas veces hemos llegado a las 100 personas. Tenemos un pequeño regalo para todos los asistentes, hecho por nosotros mismos, por todos los directivos. Y bueno, un aliciente más para todos los que nos acompañen ese día. Se van a llevar un pequeño obsequio. Como es tradicional, la noche de las amigas. Va a ser viernes, primer viernes de la fiesta. Y sábado con una música, la música, el campeón de la música ha sido Paul. Entonces, échame un cable que los grupos te lo sabes tú. Sí, el sábado vamos a tener una gran noche. Y el sábado, pero qué día. Por favor, por favor. Vale, perdón. Entonces, el sábado, 12 de agosto, vamos a tener una gran noche de música, de swing, jazz, jive y rock and roll. Tenemos un grupo local, se llaman los Twistones, y son de Lama, y tocan rock and roll como rockabilly. Y después tenemos la Troopers Swing Band. Troopers Swing Band, creo que son de Alicante y casi famosos en España. Y con este grupo, espero, podemos atraer gente de varios grupos de swing en la zona de Cartagena, de Murcia y de España en general. Y espero, espero, es una buena noche, pero también este año, para ayudarnos, tenemos a Hugo de Diablo Pudillo. Diablo, Diablo Pudillo. Diablo Pudillo, se llama. Y bueno. Y él va a gestionar nuestra cantina para nosotros por todas las fiestas. Y también tenemos animunes en todas nuestras fiestas para dar un servicio de guardería. Y entonces, si los padres no tienen una, ¿cómo se llama? ¿Ninera? 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 Niñera. Niñera, gracias. Si no tienen un niñera, pueden disfrutar nuestras fiestas en Jaipas, porque ahí tenemos hinchables y juegos y gincanas y todo. Bueno, una de las últimas actividades que hicimos, Canaan y Muni, no solo entretienen a los niños, nos entretuvieron a nosotros también. Sí. Y entonces, pues bueno, pasándoselo bien los niños, no lo pasamos bien los mayores. Otra de las actividades… Pero el sábado también, como siempre, tenemos Alhama Coin, como siempre van a subir de Alhama hasta nuestras fiestas. Y si tienen suficiente energía cuando llegan, es por si pueden animar a la gente, como siempre. En la misma noche del sábado, antes de los grupos, tenemos un taller de bailar. De bailar, bailar, bailar. De baile. De baile, gracias, de baile. Con Sofía, otra vecina de Alhama, y ella puede enseñar a la gente como bailar en el estilo de swing y lindy hop. Entonces, algo diferente. También es muy tradicional nuestro campeonato de petanca, juntando con el grupo que hay aquí de los petanqueros de Alhama, como en… Y en Fuente de Brilla también. Sí, bueno, los de Fuente de Brilla vienen invitados. El concurso tiene ocho premios, cuatro premios a la general y cuatro premios a la consonante. Cada vez vemos que hay más participación, pero si alguien desde aquí no quiere sumarse, la inscripción son 18 euros por pareja. Y, bueno, como es a las siete de la tarde, no molesta prácticamente el calor y allí se pasa bastante bien. Y, bueno, el sábado prácticamente se culmina. Pero el domingo en la mañana tenemos un desayuno gratuito para todos los asistentes. Nos encargamos de hacer buñuelos con…, clásicos buñuelos con chocolate y el que quiere un café de olla, que está ya preparada la olla. Pero, bueno, es más tradicional el chocolate y todos los asistentes podrán desayunar. Haciendo paso para la…, a dar parque, el parque regional de Sierra Puña, que nos acompaña esa mañana para entretener a los niños y hacer la actividad de… Este año es de… Plantas exóticas. De las plantas exóticas y pasoras de… y las malas hierbas de… Bueno, todos los años eligen un taller que bastante…, tienen bastante aceptación. Y ya a las doce y media con el calorcito, pues, hemos preparado la fiesta de la espuma. Es tu favorito, ¿no? Sí. La fiesta de la espuma, las pistolas de agua, los bañadores, los cubos, hielo…, en fin, va a haber un poquito de todo. Y ya por la tarde, la cena de convivencia. La cena de convivencia es muy participativa. No solo vienen los vecinos de Alhama. Bueno, ya viene gente de fuera con sus cosas, con sus detalles, con su plato preferido, que se hace una mesa redonda, se pone allí y se comparte con todos los vecinos y todos los asistentes. Es un momento muy bonito y muy agradable. Y bueno… Después de la cena, tenemos, gracias al levantamiento de Alhama, tenemos el dúo Costa Azul para hacer una gran verana. ¿Vebena? ¿Vebena? ¿Cómo se dice? ¿Vebena? ¿Vebena? ¿Vebena, gracias. Una gran bebena. Y como siempre, después de nuestra cena de convivencia, es un buen tiempo para conocer nuestros vecinos y amigos y turistas también. Espero ponemos paso. Buena noche. El lunes, nos vamos al lunes, hemos preparado un taller de alfarería. Aquí ya lo hicimos un año y fue muy bonito para los niños, incluso para algunos mayores. Ya digo yo que estoy haciendo felices a los críos, disfrutamos los mayores. Entonces va a ser un taller de arcilla y bueno, va a estar amenizado con Yoki, con Juan de la Cruz, que bueno, vamos a tener música siempre en todas las actividades, prácticamente en todas las actividades. Más o menos vamos a tener un disco cada noche. Entonces, con Juan de la Cruz como el DJ en la cabana y también tenemos, ¿cómo se llama? DJs especiales, en bitos. En bitos, sí. Y bueno, y terminaremos el día 15 ofreciendo prácticamente a la patrona, a la señora Concepción, a la gente de Jeva, que bueno, después de la procesión se oficia la misa. Y bueno, prácticamente tenemos panadero Fernando de Fuente Librilla, que siempre nos obsequia con un pan tradicional, recordando los viejos tiempos de cuando llegaba repartiendo pan por la pedanía. Y bueno, la asociación va a hacer una pequeña degustación de un jamón ibérico y bueno, se culminan las fiestas en esa noche. Y espero que Fernando pueda encuentro un burro este año también. Dice sí. Burro no falto. No, pero… Burro. Una mula. Un burro. Joder. Bueno, prácticamente está todo dicho. Por nuestra parte hemos puesto todo lo que hemos podido para animaros a que subáis a visitarnos estos días en Jeva. Os invitamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, la verdad, dar las gracias a Diego y a Paul y a toda la comisión de fiestas de los vecinos de Jeva. Y desde el ayuntamiento invitar a todos los alameños y a toda la gente turista de fuera que vayan a visitar nuestra pedanía. Que la comisión de fiestas ha preparado muchas actividades, tanto culturales, deportivas, tradicionales, para todos los gustos, todas las edades. Y del 6 de agosto al 15 de agosto os esperamos a todos. Que seguro que en Jeva os van a estar con vosotros y os van a hacer una gran… Vamos a participar todos. Y nada, que esperamos que nos trateis con mucho cariño y espero que podamos disfrutar de la fiesta. Muchas gracias. Os esperamos. Os esperamos.